Una de las prendas esenciales del guardarropa masculino son los pantalones de mezclilla o jeans. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Te has preguntado si usas el ajuste y el corte correcto en tus jeans? Hola amigos, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Jorge Delgado. Está claro que todos los hombres tenemos un par de jeans o pantalones de mezclilla, como los quieras llamar. Pero, ¿te has preguntado qué significa el ajuste de un pantalón o qué significa el corte de un pantalón? Es por eso que en este video te voy a explicar cuáles son aquellos cortes y ajustes de pantalón que mejor le van a ir a tu tipo de cuerpo. Por lo que para este video vamos a utilizar solamente tres tipos de cuerpos. El atlético, el delgado y el robusto o pesado, como lo quieras llamar. Cabe decir que estos tipos de cuerpos no son los que utilizamos en la consultoría en imagen tradicional. Pero quise llamarlos de esta manera, pues para que no haya tanta diferencia o no se te complique tanto al momento de tú decir, ay pues yo qué tipo de cuerpo soy, pues ya nomás te dejo tres variantes que es atlético, robusto y delgado. Solamente esas tres y ya tú verás cuál se te adapta mejor a tu cuerpo. Lo primero que tienes que entender antes de pasar a toda la información es que el ajuste de un pantalón es como este te amolda a tu cuerpo. Y el corte es como el pantalón fue formado o diseñado en sus patrones. Estas dos cosas son muy importantes porque ahorita vamos a ir repasando cada uno de los ajustes y cortes que mejor le van a ir a tu tipo de cuerpo. Así que pongan atención. Debido a que en el mercado las marcas más grandes de pantalones de mezclilla han utilizado o han adoptado estas nomenclaturas en inglés, para este video yo también las voy a utilizar para que no haya mucha confusión. Y también me he dado cuenta que tengo muchos seguidores en frontera, así que para ellos va a ser mucho más sencillo. Y para los que vienen en México no se preocupan, los ajustes y cortes se manejan del mismo nombre. El ajuste slim es el que va ajustado en la parte del trasero y de los muslos, de las piernas. Este tipo de ajuste es mejor para el tipo de cuerpo delgado porque como es un pantalón que va ajustado a la pierna, pues obviamente no te lo recomendamos si tienes un tipo de cuerpo robusto o muy atlético porque no va a hacer lucir tu cuerpo. El segundo ajuste que tenemos es el ajuste regular. Este ajuste es ajustado igual del trasero y de los muslos, pero este le va mejor al tipo de cuerpo atlético, pero no un atlético muy robusto, sino que un atlético delgado, como una combinación de los dos. Alguien que tiene un cuerpo, pues ahora sí que promedio, que no batalla y no está en su sobrepeso y simplemente está en un peso ideal. El ajuste relax es holgado de la parte del trasero y de las piernas. La traducción de relax en español sería como un aspecto más relajado, pues ahora sí que no nos referimos a que sea fachoso, simplemente es un pantalón en un corte, pues ahora sí que un poco más holgado sin caer en lo bombacho. Este tipo de corte de pantalón le va a un tipo de cuerpo un poco más robusto para que siga la línea de su cuerpo. El ajuste luz es un ajuste muy holgado, tanto en trasero y piernas, y este tipo de ajuste le va a acomodar mejor a las personas con tipo de cuerpo robusto, porque de esta manera estaríamos usando, pues ahora sí que la proporción adecuada para su tipo de cuerpo y no se vería de mal manera. El primer corte del que vamos a hablar es el butt cut, que es el que es delgado de las piernas y de la parte de abajo se empieza a ensanchar. Este pantalón es que también se le llaman acampanados. Entiendo que hoy en día ya no están tan de tendencia, pero si gusta utilizarlo, al mejor tipo de cuerpo que le van a ir este corte de pantalón va a ser a los delgados y a los atléticos. A una persona robusta pues ya no se lo recomendaríamos, porque obviamente no podemos usar ajuste si tienes un tipo de cuerpo robusto. Después tenemos el skinny leg, que como su nombre lo dice, es un pantalón que es para personas con tipo de cuerpo delgado, porque como bien una de sus características es que su ajuste es muy estrecho en las piernas y en el trasero. Es un pantalón que va muy ajustado a la pierna, pues ahora sí que es el pantalón tipo skinny para personas delgadas. Y yo creo que también las personas con un cuerpo atlético lo pudieran utilizar. Digo, no haría lucir su figura como debería, pero igual tienen la oportunidad de utilizarlos. Después tenemos el white leg, o de pierna ancha. Estos pantalones son holgados en la parte del trasero, el muslo y las piernas, y son recomendados para personas con un cuerpo atlético y robustos. Aquí ya no entran los de cuerpo delgado, porque simplemente parecería que traes unos pantalones muy muy holgados y pues no te haría favor a tu cuerpo. Después tenemos el corte straight leg, o pierna recta, que como su nombre lo dice, es un pantalón que su corte es recto en toda la parte de la pierna. No hay ningún ajuste en la parte de abajo, ni en la parte de arriba, ni en el trasero. Y este es recomendable para personas altas y delgadas. Recuerda que los jeans son una prenda que vas a usar muy recurrentemente en tu vida, por lo que usarlos de la manera correcta es muy importante. Bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Ya sabes que me ayudas muchísimo dándome un like en este video. Compártelo con tus amigos para que no se pierdan ninguno de los temas de los que estamos hablando en este canal. Y suscríbete para que no te pierdas ningún video nuevo. En la parte de la descripción te dejo las redes sociales de imagen a medida para que vayas y nos sigas. Nos vemos en la próxima.